A las cinco se cierra la barra de treinta y tres, pero Mario no sale hasta las seis. Y si encima le toca hacer caja, despídete, que así siempre se le hace bebida. Mientras María ya se acuesta en pie, ha hecho la casa, ha hecho hasta el café. Y la espera medio desnuda, cruce navajas por una mujer. Gritos mortales te pintan al alba, sangres que piñen de pal.